La mañana de este sábado, dos unidades de la policía estatal fueron incendiadas con bombas Molotov, en Coatzacoalcos Veracruz. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron alrededor de las 9.45 horas, cuando dos civiles lanzaron bombas Molotov contra las patrullas, las cuales estaban estacionadas afuera de un taller mecánico, ubicado sobre la avenida José Cardel de la colonia Benito Juárez Norte, en donde iban a ser reparadas. Tras el ataque, los responsables huyeron a bordo de una motocicleta, y minutos después elementos de la policía acudieron a la zona para acordonarla, sin que se registre alguna detención. En tanto, bomberos trabajaron para sofocar las llamas, pero las patrullas quedaron totalmente calcinadas. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informó que no hubo personas heridas por el ataque. Aviso cada que subamos contenido.